Carola no perdonará la traición. ¿A dónde me van a llevar? Al lugar donde hiciste que me quedan a esa pobre mujer siendo inocente. ¡Me traicionaste! ¿Por qué lo hiciste? ¿Y la confesión de Natasha cambiará el destino de Maricruz? Aníbal Díaz asesinó a Alfonso de Nolmo. Este jueves al terminar la hora. Gran final, domingo 6 de octubre.